en la Universidad de Granada, revela que la musicoterapia disminuye los síntomas asociados a la fibromialgia, o sea, como es el dolor, la depresión, la calidad del sueño, la ansiedad. Me parece maravilloso este descubrimiento, doctor. Claro, fíjate que de qué forma más sencilla, de qué forma más dulce podemos mejorar los impactos de una enfermedad como es la fibromialgia. Y lo conocíamos en otras enfermedades, pero nuestros compañeros de Granada ya tienen un estudio que demuestra que utilizar cierto tipo de música en ciertos momentos del día mejora esos síntomas. Nos quita la ansiedad, nos relaja. Cuando nos relajamos, nuestros búsculos duelen mucho menos, nuestras contracturas disminuyen. Entonces, fíjate lo que es oír, por ejemplo, el sueño de amor de Litz, oír una serenata de Schubert por la noche. Eso te relaja, te aísla, te concentras en la música, dejas de percibir tanto dolor, dejas de percibir las contracturas con esa intensidad, mejora tu calidad de sueño y cuando dormimos bien al día siguiente las cosas nos duelen muchísimo menos. Por tanto, ¿por qué no apostar por eso? Que es tan sencillo, tan barato, tan fácil y tan inocuo. No estamos utilizando un fármaco. Claro, puedes tomar calmantes para calmar esos dolores, esas molestias que además son continuas y que te duele todo, que es que no es una chispica hoy el hombro. No, es absolutamente todo. Que no puedes hacer una vida prácticamente normal por esa limitación del dolor que te machaca la conciencia. Claro, si somos capaces de concentrarnos en la música, si somos capaces de vivir esa música, seguro que vamos a mejorar muchísimo y vamos a dejar los productos químicos para cuando sean estrictamente necesarios. Por tanto, bien por nuestros compañeros de Granada, me parece una aportación interesantísima. Mientras podamos utilizar este tipo de elementos y podamos prescindir de otros. Nos van a ayudar a dormir, nos van a ayudar a relajarnos y nos van a ayudar, en definitiva, a vivir mucho mejor. Voy a decirlo yo.